¿Qué es el nivel central? Los problemas son absolutamente diversos, el tipo de industria es diverso, el tipo de actividad económica y obviamente el tipo de proyectos. Desde el 2010 se viene haciendo un plan que tenía tres etapas, dentro de las cuales estaba la identificación de los problemas medioambientales de la región. Allí se encontraron más de 300 lugares que están contaminados y que son pasivos medioambientales, estamos hablando de los pasivos, ya ni siquiera de proyectos nuevos. Y esos pasivos medioambientales se priorizaron diciendo, bueno, en tal ciudad hay tantos que están en el medio de la ciudad. La ciudad de Antofagasta que estaba más afectada era Taltal, con 20 sitios de pasivos medioambientales en la ciudad misma, actuando directamente sobre la población. Por ejemplo, un sitio eriazo, donde hay un pasivo medioambiental, al lado de una escuela. Y todas esas cosas debían continuarse. Y en este minuto eso no ha seguido avanzando. Entonces, esos paréntesis que se producen, yo lo siento más que como una detención o una suspensión en el tiempo, un retroceso. En materia de contaminación atmosférica, yo diría que hoy día el problema es de los planes de descontaminación. Siendo yo intendente, hace varios años alcanzamos a declarar Tocopilla como zona saturada. Y allí se comprometió un plan de acción. Eso, yo diría que ha avanzado con lentitud, con mucha lentitud. En Calama quedó pendiente y se promulgó recién ahora. O sea, después de eso cambió una norma que dijo que el material particulado PM10 ya no era el estándar, que era el 2,5. Y por lo tanto, todos los estudios previos y la declaración quedó en suspenso. Luego ahora se declara zona saturada por PM10. O sea, volvimos a lo que podríamos haber hecho hace casi 10 años. Entonces, esas son las disonancias que hay. Calama necesita un plan de descontaminación. Y allí, obviamente, es Codelco el principal actor. ¡Suscríbete al canal!